Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a chanel También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que entender